Que bonitos ojos vienes debajo de esas tocejas Debajo de esas tocejas, que bonitos ojos vienes Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadea Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera Y ven, besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y de linda, niña hermosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón, yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y de linda, niña hermosa Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Como el cantor de una rosa Como el cantor de una rosa Gracias.